Yo yo, yo yo Policia que me pregunta que si yo me llamo Doher Que si soy yo el que canto y yo le digo ese Maitawel No puedo decir que si buscaban un Azizawel Cada vez que un mono entraban quedaban con los power Yo soy haitiano y estoy fundiendo al americano Fue un amigo que me dijo que se la ponga en la mano Somos hermanos cabrón aquí no somos paisanos Cuando quiso palanquear lo que se dio un tiro en un grano Y vocian agua, agua, guay no guatero Boca que los chukis te pegan los peines intero Y vocian agua, agua, guay no guatero Tu privando el nigerón y los que te venden los cueros Y vocian agua, agua, guay no guatero Boca que el D-Crim te vuelve un moquitero Y vocian agua, guay guay guatero Yo vi como con un rifle largo entre un patrullero Y vocian agua, agua cuando entraron to' esa guagua El aguacero en su buena y la doña con el paraguas Vociando que no lo maten que lo ve entrega mañana Pero el chukis le jaló y se la pisó por la ventana Chaleco, pile, tiro, glo, con peine de banana El comandante lo mató aunque rapaba con la hermana En mi barrio esas son cosas cotidianas Mañana en la mañana van y lo entierro una caravana Que si son malos, si son unos malhechores Ellos bajan pa' Haití que le pasan pistolas por motores De pila y crime horrendos son presuntos actores Andan despegando la talvia de que son unos menores No tienen compasión ni que la ma' y lo llore Ellos dicen que fumen pila y que no le lleven flores Que lo venguen a rabia que compren pila de tambores Y la casa de lo contrario a pepa se la decore Que te frene a tu territorio Tú quieres que te mueva la ficha como que tú eres un monopolio Y el D-Cream frenó en la guagua de Osorio Tú quieres que te frene y que te armemos un tiroteo en el velorio Que te frene a tu territorio Tú quieres que te mueva la ficha como que tú eres un monopolio Y el D-Cream frenó en la guagua de Osorio Tú quieres que te frene y que te armemos un tiroteo en tu velorio Que nos ibales en la guagua de Osorio Y vocean agua guagua guan certainly Voca que el D-Cream te vuelva un mosquito Y vocean agua guagua Cuidao' guatero Yo vi como atrás tu f 말씀 largo entre un Patron J Y vocean agua guagua guano guatero Toca que los chukis te pegan los paines intero Y vocean agua guaguaguaguaguaguaguaguatero Tu privando en Tijeron y lo que te venden los cueros Mamá mías loques dice en los puternos Te ponemos a vender droga y te avaliamos Si nos falta 1 gramo te dejamos en El buen Samaritano Es que es que con los talibán porque la red del cine El jugado no lo he visto y todo eso cuento me lo sé todito Ellos me quieren enchar capa, déjamelo azulito, yo lo admito Siempre yo le digo a Jesucristo, pónmelo de frente pa' matarme con todito Yo lo dejo que se embalen y que ellos cojan alas Que pillo yo te freno y te avalio con una bengada Una fluente, 70 mil y ellos fueron a comprar Y los muchachos están ansiosos por usarlas Frenan en una high-loop ring, el jefe es el D-Green Tú puedes tener un pie malo y tienes que volarlo sin Una Cherokee con demofle que esto te llega hasta el fin Entonces tú tienes que soltar tus almas en pleno motín Ellos vocean agua, dieron agua cero Agarraron como cuatro con pistola y una al pelo Eso era un domingo, el barrio llena el gallero Donde un topo te bosea y te embalaba pa'l cielo Vocean agua, agua, guay no guatero Poca que los chukis te pegan los peines enteros Y vocean agua, agua, guay no guatero Tu privando en tijeron y los que te venden los cueros Y vocean agua, agua, guay no guatero Poca que el D-Green te vuelve un moquitero Y vocean agua, guay no guatero Yo vi como cojo un rifle largo entre un patrullero Tontín, pero Tontín no puede estar por ahí hasta ahora Oye, oye, juvenil talibán, jeque, jeque Oye, que lo que es el foto, tú sabes, esto es Pa' revivir lo que está muerto, eh Volvimos a traer el ra, el tra, como tú lo quieras poner Yo and produciendo, ponme eso Oye, que lo que es, poli, promotor, el que le to' 30 Brainer, que lo que es allá, Franky Ruiz, Goye, calla Brailing promo, tú no sabes que lo que es de Angel Chucky, el cibernético, una sola familia Bloque 36, allá, Franky Ruiz Metal, metal, cromo, wiki, la gente mía Bloque 36, Juan Rafael, el que sabe de la cámara No sabes tú, papacheo, el jefe es polo Oye, que lo que es, fotele, aquí es que está la vaina Que tú sabes que aquí es que está tu raíz Esta es la vaina, pa' que tú te fundes la joya